Y tú, o sea, si tú... Es que a mí no me importó de ustedes, o sea, a mí no me importó, háganlo, pero de hecho ni aquí, tampoco de ti, o sea, de ti no me importó porque casi no te contaba lo que hacíamos él y yo, pero a ti te contaba cada detalle. ¿Y qué hacían? Pues, detalles. Por Dios, William. ¿Ahorita te explico? Y a ella le contaba todo, o sea, todo y le decías, no sé si voy a hacer esto, si vamos a hacer esto, si va a pasar esto, no sé qué va a pasar, todo, 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 tal cual se lo pasaba a ella. Bueno, Fran, algo que le quieras decir a... No traicionada, ¿no? No traicionada, pero sí me choqueó y le dije, o sea, sí me pone triste que hayas hecho eso y me dijo, es que yo no soy tuya, ni de nadie y tienes que entender. Nadie es de nadie. Y yo le dije, sí, pero como amiga yo no lo hubiera hecho, o sea, yo, mi persona, como amiga, yo no lo hago porque si Gibran, si tú ustedes verán mi situación, porque como me has contado todo y soy tu amiga, yo, Dalu, no lo hubiera hecho, pero ya me di cuenta que Franceli pues no lo ve igual, entonces ahí fue cuando dije, entonces me alejo. ¿Te sentiste decepcionada? Sí, un poco. Responde tú, Franceli. Pues sí se me hizo una pendejada porque te voy a dar un consejo. Trágate la pinche lengua para que dejes de estar diciendo tantas estupideces porque nueve semanas estuve atrás de ti como pendeja, mandando la chingada a todo el que venía a decirme, está hablando mal de ti, está diciendo esto de ti, está... Todos, todos, y tú lo viste y todos lo vieron que yo andaba como pendeja ignorando y mandando la chingada a todos los que me venían a hablar mal de ti. Y no solo me hacía la pendeja, sino que te defendía, te defendía frente a todos. Y perdóname por lo que voy a decir y si te quieres enojar conmigo está bien, pero Denny se me acercó y me dijo que estabas hablando mal de ti y dijiste que yo era una mala amiga. O sea, ¿cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a decir que yo era una mala amiga? Mandándola chingada a todos, mandándola chingada a Gibran, que venía y me decía cosas de ti, lo mandaba por un tubo, porque yo decía, ok, tal vez todos ven esto de afuera, pero nadie puede ver lo que yo veo de mi lado contigo. Porque nadie te escucha, porque nadie te entiende, porque nadie escucha todo lo que me contabas a mí. Y siendo tú la primera persona que me dijiste, es que tú eres mi mejor amiga porque yo sé que tú no me vas a traicionar por la espalda. Me dolió mucho cuando ni siquiera de ti, ni de nadie, en un pinche VTR tuve que ver que tú eres la que estaba hablando mal de mí en mis espaldas. La única cosa que te dije que no dijeras, la dijiste, y te valió madres, y ahí quedé como pendeja, como todas estas últimas... No sé qué cosa dije. ¿De qué estamos hablando? Explícalo bien. No sé de qué está hablando. A ver, explícalo, ¿de qué estamos hablando? Al chilo. Así te quería ver, ya despertaste. Déjame te abrazo, porque así quería oírte. Ya, ya, ya. Por favor. Así, con huevos. Fue un comentario pendejo de Carlos, que en ese entonces yo no sabía nada, creí que el rollo estaba igual, y dijo... Perdón, me lo voy a decir. Y lo que tengas que decir. Estábamos en el baño, y yo hice un comentario de blanquear los dientes, y él dijo, mi novia no me deja blanquearme los dientes. Y a mí se me salió y yo le dije, ¿qué novia? Ah, sí. Y él dijo, mi novia Aranza. Y yo dije, ah, ok. Y me siguió diciendo, sí, no me deja hacer esto, porque bla, 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 comentario de dientes. Y yo fui, este... Me lo dijo. De hecho, fue la semana pasada. Sí, sí fue. Y yo como pendeja, porque le contaba todo, 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 todo lo que Gibran, él, todo lo que toda la gente me decía, iba y se lo contaba. ¿Eso fue el primero del encierto? Todo, todo. Se lo iba y le dije, esto, 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 esto. Le dije, no vayas a decir que yo te dije. Lo primero que hizo fue venir y contárselo a Johnny. Claro. Entonces, ¿cómo yo voy a saber que todo lo que yo le cuento, todo lo que yo hago, todo lo que yo le digo, no bailo de mí? A ver, te calmas un poco. Estuvo, basta de berrinches, me tienes hasta a la madre tú también. Esto que dije fue porque es mi historia, no la tuya. Yo no voy compartiendo tus aventuras con Gibi y yo te aconsejo y todo lo que te dije es porque me cagaba como te trataba. ¿Ok? Y eso es a su amiga. A mí no me gusta que Gibi te contara la comida, no me gusta que te dijera gorda, que te dijera franceli, no seas así. Lo que sea, franceli. No me gusta como te trataba. Y si te lo dije, punto. Eso que yo conté a Yona fue porque Yona fue quien se quedó conmigo llorando hasta las 3 de la mañana, diciéndome que dejara de llorar por este cabrón. ¿Ok? ¿Y cuántas veces yo no lo hice? Y esto que te dije... Yona, porque una pinche noche... Franceli, franceli, eso que le dije... Y yo me quedé hasta las 5 de la mañana, no soy la mala, ¿no? Eso que le dije es mi historia, franceli. Con mi nombre. ¿Y qué tiene? Le dije, por favor, no digas nada, porque yo lo último que quiero hacer es meterme en pedos entre ustedes dos, porque no es mi pedo. Suficiente hago solapando tus pendejadas. Y ahora vienes y le dices, porque la franceli dijo esto y esto y esto. O sea, ¿neta? Sí, neta. ¿Cuánto tiempo te cubrí la espalda y así con esas pendejadas me paga? Te estás ahogando en un vaso de agua. Hola. Te estás ahogando en un vaso de agua. ¿Cómo dijiste hace rato? ¿Te pongo mis manos para la sangre? Es mi problema, franceli. Exactamente. Entonces, ¿por qué me incluiste a mí en todo? Porque fue con Yona, no fue con nadie más. Entonces, si tú, si es tu pedo, ¿por qué venías a contarme todo a mí y a decirme qué hago? Dile esto. Mejor, ¿cuántas veces no veniste y me dijiste? Dile, cuando esté sentado con el guiri, a ver, pregúntale esto para ver qué te dice. O, ¿qué pedo? Está tratando de ponerme celosa con... Pues claro, porque eres mi amiga. Sí, pero no, exacto, no era tu espía, no era tu pendeja, no era la que tenía que hacer cosas por ti. Era tu amiga para escucharte y escuchar todas las pendejadas que te decía este güey y decirte, sí, 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 tienes razón. Y eso es lo que hice nueve semanas, más lo que me pedías que haga, más lo que, o sea, más aguantando tus pinches comentarios de controladora. O sea, ¿qué me deja de estar tratándola así? Dije, no es tu pedo. Yo cuando le dije a él, deja de estarla tratando así, o cuando te dije a ti, deja de estarlo tratando así. No se lo dijiste a él, pero bien que venías conmigo y me decías mil cosas de él. Pues claro, ¿por qué no se lo voy a decir en la cara? O sea, ¿se te hace bien tú venir aquí ahorita a decirme que yo te iba a decir cosas de él? O sea, que tú le sacaras información con todas las pendejadas que tú también me decías de él. Yo creo que hay puntos, Franceli, donde tú te tienes que dar cuenta que si me quieres echar a su hogar, a mí tú también te la echas. Entonces yo creo que también debes de dejar esa inmadurez de berrinchear y pensar las cosas antes de hablar. No, porque te estás pasando de la raya cosas que no deberías de decir, porque si no, yo también las voy a decir y no se me hace justo. Y yo no soy así. Exponiéndome y diciendo comentarios pendejos que no hacen falta decir y están chingue, 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 chingue. Y yo no te lo dije una, te lo dije dos veces. Me estás exponiendo, o sea, y me estás molestando y me molesta que hagas esto y me excluyes y cosas deportivas, Franceli no, y esto y no, y esto no. Y siempre lo hacías. Y te acercaste y me dijiste, no me doy cuenta que lo hago, perdón. Yo te dije, ok, no hay pedo, yo sé que no te das cuenta. Y te valió madres y lo volviste a hacer, y lo volviste a hacer, no una, ni uno, ni cuatro, más veces. Y aún así, ahí seguía yo como pendeja, mandando a todos a la chingada. No es cierto, ella no habla mal de mí, ella no dice eso. Yo seguía solapándote todo lo que hacías porque ese no era mi pedo, yo era tu amiga y lo que me correspondía a mí era solaparte y escucharte. Y ni eso pudiste hacer bien. ¿Puedo opinar? ¿Como mujer? Dalu, porque es un asunto como muy de ustedes. Sí, claro. Pero pues les llevo un chingo de años a las dos. Podrían ser mis hijas cualquiera de las dos. ¿O las dos? ¿Puedo opinar? Aquí hubo ya mucha confianza mutua. Traten de resolver los roces. Y estas que vi ahorita, a las dos. Así con esa garra y hablando así al chile, así las quieres ver en el escenario, en la parte profesional. ¿Ya se dijeron lo que se tenían que decir o falta más? ¿Ya se dijeron lo que se tenían que decir? No tengo nada más que decir. ¿Perdón? No tengo nada más. ¿Tú? ¿Pueden volver a ser compañeras? Quizá no a lo mejor amigas. Quizá no la relación. Eso lo va a decir el tiempo. Porque yo les voy a decir una cosa. Cuando salgas de aquí, van a ver todo de manera diferente. En todo lo que está pasando aquí, entre todos.